¿Cómo vender a través de Internet? Un poco la introducción de la problemática, cómo funciona, supongo que todo el mundo sabe cómo funciona la tienda online, pero la cosa se complica cuando tienes un RP, ¿vale? Entonces, para hacer un poco de introducción, de lo que quería explicar es qué es tener una tienda online, básicamente es que nuestros productos, lo que nosotros vendemos está disponible en Internet y que a veces nos interesa mostrar los productos que tenemos en stock para que el cliente sepa que esto lo va a tener inmediatamente. O se tiene que esperar o no sé qué. Y básicamente es una página donde nos interesa que la gente nos compre, que nos compre rápido, que nos compre mucho y que si puede ser que nos pague antes de vender, ¿vale? Por eso intentamos realizar el cobro a través de pasarelas de pago, etcétera, etcétera. Y nos interesa que el cliente en todo momento sepa si lo tiene gestionado o no lo tiene gestionado y que por correo electrónico le llegue un aviso diciendo, ¿Se ha enviado tu pedido? O ¿Hace días que no me compras? ¿Por qué no me vuelves a comprar? ¿Vale? Eso es un poco lo que se hace en una tienda online. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se hace una tienda online en un RP tradicionalmente? Pues tienes dos sistemas. Hay una cosa verde al lado, una cosa azul. La verde es el RP, el azul es la tienda online. Y lo que yo por experiencia he visto, normalmente el RP es quien manda. Manda quiere decir que es el origen de información de productos, stocks, existencias. Cuando digo productos no solo digo nombres, sino digo descripciones, imágenes, la marca, distribuidor, bueno, un montón de información. Y del cálculo de stock, toda esta información se coge, se empaqueta, se pone un lazo, se le manda al Papa Noel y se llega a la tienda online. Cuando lo tienes en la tienda online, lo des a empaqueta, lo tienes ahí disponible para tus clientes. ¿Vale? Luego, pues la tienda online coge y allí los clientes van mandando información y todo esto se manda de nuevo al RP para poder generar la facturación, la contabilidad, para hacer el flujo de almacén. ¿Vale? Eso normalmente se hace a través de APIs, Webhook, bueno, múltiples sistemas. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que tenemos, no sé si habéis dado cuenta que el esquema era muy fácil. Una cosa al lado, la otra en el otro. Y flechas. Porque son dos cosas distintas. ¿Vale? Y tenemos que mantener dos cosas distintas. Y lo primero que nos encontramos es que cada uno evoluciona a su libre alberdío. Quiere decir que Triton cada seis meses tenemos una versión, pero si trabajamos con otro software de tiendas online, pues cuando les dé la gana, ellos deciden, van a tener una versión, que tendrán más cosas o no. Luego también tenemos el problema de que tenemos información, los datos de clientes, los tenemos en dos sitios. ¿Vale? Si nos llama un cliente y me dice, oye, es que me he equivocado en la dirección, que me lo puedes actualizar. ¿Dónde lo actualizas? ¿En la tienda online o en el RP? ¿Algún valiente que quiera contestar? Pues yo te diría que como no lo hagas en las dos, te va a decir que, o sea, tú lo tendrás bien en el RP, pero te va a llamar el cliente y te va a decir, oye, que me sale la dirección mal, porque en la tienda online está mal. ¿Sabes? Lo tienes que mantener en dos sitios. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que tener unos procesos de sincronización, que yo suelo decir, largos y dolorosos. Y para no poner más adjetivos, porque no me cabía, pero lo sufres bastante. Entonces, imagínate ahora que me viene el jefe y dice, no, bueno, en la tienda online vamos a mostrar ahora también el porcentaje de descuento. O yo qué sé, cualquier cosa que no tenía. ¿Qué hacemos? Y quiero hacerle un descuento del 5% si es distribuidor. ¿Eso qué hacemos? ¿Dónde lo calculamos? ¿En la tienda online o en el RP? En esos sitios, ¿no? Porque si luego le hago el pedido, le hago el descuento, pero me viene la factura y no le ha explicado el descuento, jodísla a Emos. Se va a quejar, al menos, se va a quejar. Si tiene un buen contable, al menos. ¿Vale? Pues entonces lo que quiero que veáis un poco es que la faena de mantener esto es doble, porque tienes los sistemas. Bueno, esa es un poco la conclusión. Llegado a esto, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos en Triton? Que en Triton somos la hostia, ¿no? ¿Has contado tú ahora? Eso estabas diciendo, ¿no? Vale, entonces, ¿qué hacemos? Una sola base de datos. Una sola base de datos, sí. ¿Por qué? Nos evitamos el proceso de sincronización, nos evitamos tener que modificar la información en dos sitios y nos evitamos tener otro sistema que tenemos que mantener, con lo que el coste de mantenimiento del sistema es menor. ¿Vale? ¿Y eso cómo es posible? Pues bueno, simplemente lo que hacemos es meter encima de la base de datos nuestra capa de negocio, ¿vale? Que tiene toda la lógica del ERP, todas las tarifas, los descuentos, toda la funcionalidad, la tengo en una capa, ¿vale? Entonces, esa capa de negocio, para que lo veáis en el próximo dibujo, ¿vale? He intentado hacerlo muy esquemático, es la que los usuarios del ERP van a estar tramitando, van a entrar sus pedidos, todos los pedidos manuales, la actualización de producto, lo van a hacer contra esta capa de negocio, ¿vale? Entonces, lo que hacemos sobre esta capa de negocio, ponemos otra capa web, que es la que se encarga de mostrar a nuestro cliente la información que queremos, los productos, entonces si tenemos autentificado le mostramos sus pedidos, etcétera, etcétera. Pero lo importante de todo es que toda esta capa sigue las mismas reglas de Triton y sigue atacando a un único flujo de información, ¿vale? Porque lo tenemos todo en el mismo sitio. Ah, ya está. Bueno, pues mira, pues vamos a verlo en directo, ¿no? ¿Lo vemos? ¿Lo veis? ¿Factible? Este es el programa, para que veáis. Estaba a las 12, ¿eh? La hora y media, y voy a ir rapidísimo para hacer esta presentación, ¿vale? Esto es una tienda online, no sé si se ve, ¿vale? Esto es de uno de mis clientes que... Gracias, Guillem, por dejarme enseñarlo, porque le pidió permiso especialmente, me dijo que sí. No sé si nos estará viendo. Si nos ve, ¿saludos? Creo que no. ¿Vale? ¿Qué? ¿Qué quieres ver la factura? El teléfono que está viendo. No, estaba hablando con él ahora. ¿Vale? Entonces, lo que quiero que veáis es... No sé si esto lo conocéis. Ah, esto. Tengo que salir de aquí. No sé si esto lo conocéis. ¿Vale? Esto es un sistema de Triton cliente web. Es una versión un poco... Se ve un poco mal, o... Los colores blancos. ¿Vale? Aquí es para... La idea es que... Veamos que yo aquí tengo... Mascarilla, Ocean Hair, Mandioca. ¿Vale? Voy a intentar escribirlo igual. Mandioca... No, pero es que tiene un montón de productos. Contraseña, sobre todo, seguridad. Vale, mascarilla, Haskell, Mandioca, Yuca... Creo que es esta. 26,28. Esta de aquí, ¿eh? ¿Era esta? ¿Puede ser? Bueno, el precio creo que aquí tiene tarifa cargada. Se me ha ido. Vale, mierda. Me cago en la madre. Bueno, vamos a hacer otra cosa. ¿Vale? Voy a comprar algo. Y, oye, me devuelves el dinero luego, por favor. Vale, me he añadido la cierta. Le voy a comprar. Vale, tengo detalles del pedido. Vamos a gastar los dineros ya que estamos. Vamos a... Dos. Sí, actualizamos. Vale. ¿Cuándo? 96 euros. Madre mía, no voy a usar cara la demo. ¿Vale? No. No, no, es tienda online directo. Creo que la contraseña es esta. Si queréis, el correo es bueno, ¿eh? ¿Vale? Me dice mi nombre. Allí, porque, claro, estoy registrado en la tienda. No me iba a registrar ahora, porque si no, es un poco lento. Vamos a ver si funciona todo bien. Aquí me dice datos de facturación. ¿Vale? Esta es la dirección de la oficina. Ya me digo que me lo mande aquí. Dirección de envío. Puedo crear uno. Dirección de facturación. Pago. Transferencias. Pues que si no me lo vas a cobrar. Y envío. Pues ya me calcula automáticamente en función del código postal las reglas de envío. Transporte, península. Porque estoy en península. Le puedo un comentario. Mira, vamos a poner un comentario. Creado desde las jornadas de Triton. Y encima, el cupón de Blackfire creo que no está activado. ¿Vale? Esto ahora me dice total de resumen. Como me he gastado pasta, el transporte me lo regalan. Confirmo pedido. Y ahora esto tarda un poco. Tarda mucho. ¿Vale? El pedido se ha creado correctamente. Creo que os quedéis con este número. SO86142. ¿Sí? Venga, voy a copiarlo. Me voy a ventas. ¿Vale? Uy, esto no es. No lo he copiado. SO86144. Yo lo encontraría sin ver el número. Pero quiero hacerle el filtro para que lo veáis. Todo es un... ¡Uf! Uy, 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 uy. Bájate el directo. ¿Qué estás haciendo? No, no quiero nada de nuevo. No, no, no quiero esto. Vamos a buscarlo. Borra esto. 82... Soy muy malo con los números. 82, 166, tercero Copen Software, almacén, base imponible, 79,34. Ojo, ¿eh? 79,34, 16, total 96 euros. ¿Sí? Total 96 euros. Dos unidades de tratamiento. OceanSource, Magic, Isis Price, Reconstructor. ¿Sí? Esto es Triton, ¿eh? Solo la tienda. Está en la misma base de datos al momento. No hay conectores, no hay nada más. Solo hay una base de datos, solo hay una cosa. A ver si está. ¿Ves? No me lo he inventado, ¿eh? Creado desde las jornadas de Triton. O sea, al momento. A partir de aquí, esto evidentemente no lo confirmo porque no lo he pagado. Pero si me lo pagaran, automáticamente el pedido me vendría como confirmado. Ya generaría el albarán. Y el personal de la tienda me mandaría los productos a mi casa. Pero como no lo he pagado, pues no me lo van a mandar. No sé si hay alguna duda, pero eso es lo que quería mostrar. Así de fácil. En Flash, claro. Sí, sí. Es la capa web que ataca directamente al Triton. A ver, ahora es muy bonito de verlo, pero es bastante complicado. Es más complicado de hacerlo. Pero, sí. ¿Es para usuarios, no? No sé. Preguntas técnicas, puedes hacer las que quieras. Cuidado. ¿Cómo resuelves las validaciones en cliente? ¿Utilizas los dominios de Python y Triton en el cliente? ¿O vuelves a hacer una petición? Esquema, capa de negocio. En la capa de negocio están todas las validaciones de Triton. Y, evidentemente, las tienes que cumplir. Sí, sí. Ahí sí. Digo en la parte cliente. Si te traes algo a Frontend para ejecutar algunas validaciones en cliente, sin que hagan un roundtrip a... No. Normalmente no. Porque es el servidor que... La idea es que todo esté en la lógica en un sitio y la base de datos en un sitio y todo en un sitio. Evidentemente puedes hacer alguna petición, decirle, en el que se hace, bájame los códigos postales que son válidos. Pero ya vas por delante. Porque al final es simplemente un cliente. Tú conoces las restricciones, conoces las cosas. Cuando lo desarrollas, pues dices... De hecho, en el envío solo sale los tipos de envío válidos según el código postal. Y la lógica es la lógica que tiene Triton, con regla de dominio. Simplemente que en la web no se muestran todos. Sí, pero no te llevas parte de esa automáticamente a través de Python, por ejemplo, al Frontend para ahorrarte algún roundtrip después. Son baratos, hombre. Ese servidor va como un tiro. Gracias. ¿Ves, Ricardo? Yo te dejo rápido. Perfecto. Antes he ocupado muchos sitios, ahora os lo dejo. ¿No? Ah, vale. Sí, está pago por Paypal, pago por Redsis, que se le tengo que mirar con cariño. Sí, esto lo tiene integrado en la tienda con Transportista, que luego cuando se genera el albarán, desgenera el fichero de Transportista. Entonces, desde un ordenador se conecta a través de la VPN el servidor que está en la nube. Entonces, baja ese fichero, que es un proceso remoto, mirando si hay un fichero nuevo y si hay un fichero nuevo y te imprime la etiqueta. De forma que consiguen que cuando manden el albarán ya le imprime la etiqueta según el transportista. Le dan a imprimir, lo quitan y lo ponen. Ahora mismo, en este caso, no. Sí, de venirme a buscar todo esto. En este caso no, pero se puede hacer. O sea, al final cada maestrillo tiene su librillo. Bueno, se puede hacer, no pasa nada. Si tiene el Transportista, si se porta bien y tiene APIs y tiene cosas. Si genera el fichero. Nos hemos ahorrado generar ficheros para la tienda online, pero bueno, tendremos que generar para el Transportista. Porque el Transportista no me deja integrarlo dentro de Triton. Si pudiera, yo lo haría, ¿eh? Venga, mándame todo esto, toda tu base de datos, la pones aquí y ya está. ¿Sí? UPS y DHL tienen API, creo. A ellos les gusta, ¿eh? Que tú les mandes la información directa a su sistema por API y que no tengan que... Les gusta, les gusta. Porque es menos trabajo para todo el mundo.